Muy buenos días, tardes, noches, tengas tú que estás sintonizando este tu canal El Malgastado Feliz Yo soy Mike Urbano y te doy la bienvenida a este tu canal donde ya sabes que aquí podrás encontrar Juguetes, juguetes y así es amigos, más juguetes En esta ocasión le tocó el turno a un personaje muy muy padre de Star Trek Vamos a seguir con esta colección de Megaconstruct de la serie 3 Y pues en esta ocasión le tocó el turno a, mira nada más, este super personaje de Megaconstruct Que está super genial, así es amigos Yo no sé mucho la verdad sobre esta serie puesto que yo ni siquiera la he visto Pero forma parte de esta colección de la serie 3 y pues teníamos que tenerla para tenerla completa Vamos a hacerle su review y su unboxing a esta genial figura No sin antes invitarte a que si no estás suscrito a mi canal Suscríbete a mi canal, así es amigos, suscríbete a mi canal Activa la campanita para que sepas cuando subo un video Y pues si te gusta el video te invito a que me ayudes con tu poderosísimo like Que esto ayuda bastante Y pues sin más amiguito, comenzamos Y pues aquí tenemos ya nuestra sensacional figura de Megaconstruct Superhéroes De este personaje de Star Trek Que al parecer lleva por nombre Data No sé si así se llame, pero así es lo que alcanzo a apreciar Se llama Data Y podemos ver que viene en un super traje de color negro con amarillo Tiene sus accesorios Y tiene pues una base para montar nuestra figura Ahí con el nombre del personaje Que se ve super genial Vamos a ver que aquí tiene 17 piezas Esta figura se conforma de 17 piezas Y es de la serie 3 de Megaconstruct Vamos a ver por la parte de atrás Aquí podemos ver la colección completa Que es este Terminator El enemigo de Terminator Este He-Man Faker El Alien Y la Tortuga Ninja Que ya le hicimos su respectivo review Inboxing En el video pasado Si no lo has visto te invito a que te des una vuelta por mi canal Y pues vamos a destapar esta bellísima figura Para ver que es lo que tiene en esta ocasión Megaconstructs para nosotros Todos achieved Justo Y aquí tenemos Y aquí tenemos ya nuestra figura armada, bueno que viene de por si ya viene armada verdad, pero ya con sus accesorios y en su base que podemos apreciar está muy muy padre, mira nada más, esta sensacional figura cuenta con muy buenos detalles, está muy muy bien pintada, los accesorios están geniales, aunque para ser sinceros no se ni que sean, este parece su nuevo Iphone Y esto de aquí pues parece así como, como no se, como una, pues algún tipo de arma futurista, no se la verdad, pero está super genial esta figura de Star Trek, que mira nada más Vamos a ver 6 puntos de articulación, que tiene articulación en cintura, en cabeza, los brazos abren hacia los lados, los hombros giran 360 grados, tiene articulación de codo, de muñeca, el otro brazo es igual Y los pies de, de, se mueven de un lado a otro y también la rodilla y está muy muy bien detallada, muy muy bien articulada, muy padre esta figura de Mega Construx En esta ocasión le tocó el turno a Data de Star Trek y está super genial, mira nada más el logotipo aquí de su playera, de su traje más bien Que está super padre, mira la base en color dorado y con color negro, se ve super genial esta pieza de Mega Construx Pero así es amigos, y pues por el momento sería todo, te invito a que si no estás suscrito a mi canal, suscríbete para más videos Ya que iremos dándole continuidad a esta, a esta serie de Mega Construx Superhéroes Y pues si te gusta el video, ayúdame con tu poderosísimo like, que eso ayuda bastante, activa la campanita Búscame en Facebook como Mike Urbano Y pues por el momento sería todo amiguitos, espero que les haya gustado este video Yo soy Mike Urbano y nos vemos hasta la próxima Chau! 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 Chau!